¡Hola! ¡Muy buenas a todos y bienvenidos a mi canal! Yo soy Lady Simmer y hoy estamos en un nuevo mod review Hoy os vengo a traer un mod que hace poco salió esa consola en nuestra vida real Y os la he querido traer a los Sims porque me parece una idea super brillante Por ello, Aina la ha arreglado a Axel, su marido, pues nada más nada menos que la Nintendo Switch Aquí la tenemos Es funcional, aquí tenemos lo que es la consola y el aparato donde se pone para la televisión Y la vamos a probar Funciona como si fuera una consola o... no, funciona como... Como si fuera un móvil o como si fuera un ordenador No, un ordenador Y vamos a jugar a esto mismo En la Nintendo Switch Venga Axel, vente para acá Que vas a estrenar tu nuevo... tu nueva consola que hay una targada con todo su corazón Ahí vemos que la puede coger Y que... bueno, se puede jugar con ella Así como... fuera del cacharro También se puede jugar con el cacharro Lo que tendremos que estar esto sin utilizar, o sea... suéltalo Déjala aquí en la mesa como estaba antes Por fin No, en el suelo no Aquí A ver ahora Colocar Nintendo Switch ¿Cómo se pone esto? En teoría también se podía poner Lo que no sé por qué Pero no me... no me deja Colocar Nintendo Switch TV Dock más cerca de un televisor Ah, tengo que poner... Vale, tengo que poner... Tengo que poner más cerca de un televisor Pues vamos a ver Voy a ponerla más para atrás A ver si así se puede... Poner o qué Todo es probar, todo es probar Vale, ahora me he puesto lo más cerca de un televisor que se puede O sea, ahora me tiene que dejar Se supone Pues no ¿Pero dónde me dice? ¿Por qué? Pues no lo entiendo Si alguien... si alguien me lo sabe explicar O algo que no lo deje en los comentarios Pero a mí no me deja hacerlo por la televisión No... no... no entiendo por qué ¿Jugar a un juego? A ver No, porque coge la... 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 la Play No Bueno, ya hemos podido ver que se puede jugar Con la Nintendo Switch Axel, deja de viciar, por favor Como si fuera hacer acción de una tablet o ordenador Así que es que es súper guay Así que bueno Yo voy a dejar que Axel esté... Bueno, espérate Voy a ponerle Voy a dejar que Axel esté aquí jugando Y viciando horas y horas Con su nueva Nintendo Switch Que le ha regalado Aina Con todo el amor del mundo Ella lo ama con locura Y voy a despedir este mod review Así que bueno Espero que os haya gustado muchísimo este mod Que os traigo hoy Si es así Dejarme vuestro like Y en los comentarios Dejarme escrito Si os ha gustado Y si veis si hay alguna cosa Que podamos utilizar Para poder utilizar el cacharrito este Que es para que pueda utilizarse por la televisión A mí no me ha dejado No entiendo el por qué Pero bueno Y si es la primera vez que me ves No lo dudes Suscríbete Porque no lo pasaremos en grande Y si aún no me sigues Por mis redes sociales Las tienes aquí En la cantidad de información Para que te puedas meter Echar un vistazo Y si te gusta Seguirme Así que Un besito para todos Y nos vemos en el siguiente vídeo Hasta luego Adiós